El alcalde, José María Román, ha agradecido a California el trabajo y el esfuerzo por ser, ha dicho, un ejemplo de actividad para potenciar la playa durante todo el año. Román indicó que bajo esta nueva filosofía la playa sigue estando activa en los meses de invierno. La dinámica última es de que la playa continúa en septiembre, octubre, noviembre, y estamos diciendo, y también en diciembre y en enero. Y, por tanto, hace falta campeonatos como estos. Animamos a todos los colectivos, los clubes, que tengan capacidad para organizar y diseñar, a que hagan cosas como esta. Que no digo exactamente como esta, pero sí la diversidad de la oferta deportiva en surf, en otros deportes, ya en el agua, ya en la arena seca, o en distintas instalaciones, de cara a potenciar el conjunto de actividades, que, como en este caso, se trata de un conjunto, un campeonato de menores de 18, que trae a muchos jóvenes, también a otros acompañados de padres, y, por tanto, es un movimiento importante para el mes de enero. Por su parte, Rafa Rodríguez ha señalado que es un honor que la Barrosa haya entrado a formar parte del selecto grupo de playas del país, por las que la Federación Española ha apostado para organizar uno de sus eventos estrella, honores que se comparte con playas como Tapia, en Asturias, Ogrobe, en Pontevedra, Liencres, en Cantabria, Realejos, en Tenerife, y otras playas de Gijón y Gran Canaria, aún por confirmar. Vemos la importancia de contar con una prueba de este nivel en nuestra zona por varios factores, sobre todo dar a conocer nuestras costas como un destino no solo de turismo de playa y verano, sino como una zona con características increíbles para la práctica del surf, también en los meses de invierno. Esto va a quedar latente también en las retransmisiones que es Radio Televisión Española y numerosos reportajes de otros medios de comunicación que ya han mostrado su interés. Además, también que la Federación Española de Sur aterriza en Chiclana y los juniors de nuestra provincia puedan ser vistos en toda España tiene más trascendencia todavía. Como sabemos, el año que viene, 2020, el surf será por primera vez deporte olímpico. Esto dirigirá el surf hacia una profesionalización que no hará otra cosa que mejorarlo y también subirá el nivel de este tipo de competiciones. El diputado de Deportes, Jaime Armario, ha señalado que para el organismo provincial es una satisfacción poder presentar un evento de estas características en Chiclana. Si algo se ha marcado el Gobierno de la Diputación en estos últimos años en ligar esa relación tan natural y también tan sustancial como es el deporte, el evento deportivo y la promoción turística. Y si en algún lugar de nuestra provincia tiene sentido esta promoción, pues es la ciudad de Chiclana. El que podamos hacer a finales de enero un evento de playa, solo hay que poner hoy el telediario y ver las noticias de cómo está el centro Europa, medio Europa, de nevado y que puedan tener personas a través del streaming o demás esas bondades, en este caso de la playa de la Barrosa, pues aparte de promocionar el deporte y muy bien promocionado, el cual quiero felicitar porque sí que han sido unos años complicados o convulsos con la Federación y que se haya podido encaminar esa relación con la Federación y que se hayan estos campeonatos de mano de la Federación. Es muy importante que podamos realizar estos eventos deportivos porque también se promocionan las categorías inferiores. Armario ha felicitado a Cádiz Fornia por el trabajo realizado para llegar a la organización de este campeonato de la mano de la Federación. Sobre todo dijo por lo que supone para la promoción de las categorías inferiores.